La pregunta del día es cómo llega un audio donde una mina en un bar se me pone a hablar, se pone a hablar de salta de un tema a otro, empieza a hablar de Van der Brolle y después dice, ¿querés que vayamos juntos a no sé dónde? ¿Cómo llega un audio privado a las manos de dos personas que caminan por la calle delante mío varios años después de ese audio, o sea, muchísimos años luego de ese audio? ¿Cómo llega?